Todo tiene su límite. Y los tranques tuvieron su límite. Ahora se han metido a jugar con la economía. Y jugar con la economía es jugar con fuego. Y eso tiene su límite. A algunos de estos empresarios, dueños de grandes empresas, de grandes instituciones, que se tienen que ir al paro porque los están amenazando que les van a quemar el negocio si no van al paro. Pues la próxima vez que llamen al paro, vamos a mandar a la policía para que se mantenga las puertas abiertas. Y que eso, eso les dé entonces a ellos la seguridad que nadie les va a quemar el negocio.